Tenemos que ir a la cocina porque hoy vamos a cocinar pasta. Hoy una receta espectacular. Veo pollitos, veo de todo, pero tenemos a Di Pascual. Claro. ¿Qué tiene Di Pascual? Bueno, Di Pascual, este es el mejor momento del programa porque acá cocinamos pastas frescas Di Pascual. Hoy, hoy Dante va a hacer una minestra con capelletti realizada con las pastas rellenas más ricas que tiene el país. Di Pascual. Mire, recordá que son más de 20 productos los que componen la línea completa de la familia de pastas Di Pascual elaborados con materia prima de primera calidad. Estrictos controles. Tenés que probar las pascualinas, empanadas, ravioles, capelletti, tallarines. Complacé a toda la familia con los gnocchis espectaculares, pastas frescas Di Natale en almacenes, distribuidoras y supermercados. Comunicate al 0810-888-4455. Bueno, Dante, ¿cómo va a ser la receta? Bueno, Lagarto, hoy vamos a hacer una minestra o menestra que es una sopa, básicamente, que puede llevar carnes, puede llevar muchos vegetales y también puede llevar pastas, que es la particularidad que tienen las menestras. Y hoy le vamos a poner una pasta de primera porque le vamos a poner justamente capelletti. Así que, mirá, te cuento que esta sopita que vamos a hacer con bastante caldo va a estar muy sabrosa y le vamos a agregar los siguientes ingredientes. Mirá, le vamos a poner un poco de pollo, también le vamos a poner algo de puerro, un toquecito de cebolla, algo de batata, zanahorias, unos pimientos, unos zucchini, algo de apio, que a la sopa realmente le queda muy bien el apio. Siempre hay que ponerle un poquito de apio, un poco de papa y, por supuesto, que también le vamos a agregar estos capelletis que van a quedar de primera. Y nosotros mismos vamos a hacer el caldo, no vamos a utilizar un caldo, en este caso, comprado, sino que con esta misma pata de pollo que tenemos vamos a hacer el caldito con el que vamos a hacer esta minestra o menestra, Lagarto. Siempre con Di Pascual, la auténtica pasta italiana hecha en Córdoba. ¿Cómo sería hecha en Córdoba? Fata en Córdoba. ¿Cómo? Fata en Córdoba. Ah, la auténtica pasta italiana, Fata en Córdoba. Exactamente. Bueno, exactamente. Así que tenemos una recita calentita, riquísima, y vamos a aprovechar de la mejor forma estos capelletis extraordinarios. Bueno, muy bien, Dante, venimos en un ratitín. Por favor, no te olvides. No, no me olvides. Un ratitín es muy rápido. Ah, bueno, perfecto. Un ratón sería... Ah, un ratón. Mucho tiempo. Un ratazo, un ratazo. Un compañero nuestro. Un ratón. Un ratón es un ratón. Voy a la cocina porque hay que comenzar con el morfi. Claro, exactamente. Hoy cocinamos con pasta de Pascual. ¿Cuál, eh? Sí. Se usa un método que se llama de extracción. Extracción. Claro. ¿Qué significa esto? Que los alimentos que ponemos a cocinar preferiblemente tienen que estar en agua fría. Fría. Al revés. Empezar con agua fría. Empezar con agua fría. Al revés de lo que normalmente hacemos, digamos, cuando hacemos, qué sé yo, un estofado, por decirte que muchas veces queremos dorar una carne o cuando queremos sellar justamente una carne para hacer una costeleta, en una sopa lo que hay que hacer es cocinar todo desde el frío para que de esa forma lentamente todos los jugos vayan saliendo al caldo. Claro. Es decir, la olla y el agua fría. Exactamente. El pollo yo lo puse a cocinar acá con unas ramitas de apio con agua fría. Sí, sí, sí. Y a fuego bajo para que de esa forma se vaya formando un caldo muy sabroso. Porque si no el sabor queda dentro del pollo y no sale al caldo. Ah, sí. Ahí está el tema, eh. Bueno, entonces ahí, acá estamos haciendo un caldito de pollo. Lo que vamos a hacer después es desmenuzarlo y lo vamos a incorporar a los vegetales. Y en la olla de al lado vamos a cocinar todos nuestros vegetales. Vamos a cortar la cebolla, vamos a cortar también la zanahoria, el pimiento, la papa, la batata, todos los vegetales que tenemos y los vamos a poner a cocinar desde, como te decía, la olla fría, eh. Una vez que pongamos los vegetales recién vamos a encender el fuego, le ponemos un poquito de aceite y los vamos cocinando lentamente para que todos los sabores de los vegetales justamente salgan al caldo. Que se va a ir formando en la olla, ¿ves? Tenemos la cebolla picadita, la vamos a recolectar y la llevamos acá a la olla. Ah. Que la vamos a encender en este momento y la vamos a poner a cocinar entonces a fuego lento, como te estaba comentando, eh. Ahí está. Vamos a prender ahora el fuego, ponemos un poquito de aceite y vamos a dejar ahí entonces que empiece a cocinarse. Con la zanahoria hacemos exactamente lo mismo. La cortamos, la vamos a cortar en daditos, lagartos, ¿sí? Pequeños como para que después entre un pedacito de cada vegetal en una cucharada de sopa. En la cucharita, claro, eso es lo que me gusta. Claro, porque si no después si la cortamos muy grande terminamos comiendo solamente una zanahoria o solamente una cebolla. Entonces si los cortamos pequeños es como que hay un crisol de vegetales, podríamos decir, en cada cucharada que vamos consumiendo, eh. Así que mira, esta es la parte de cortar los vegetales y llevarlos a cocinar, que me va a llevar un ratito. Los ponemos todos ahí que lentamente empiece a cocinarse y después unimos el pollo y los vegetales. Bueno, ahí el pollo con qué lo tenés. Las hojas de apio. De apio. Arranqué unas hojitas de apio y lo puse ahí. Sal, agua y nada más. Y nada más que eso. Nada más que eso. Bueno, vale. El resto del apio va dentro de la hoja. Fantástico. Bueno, gracias Dante. Venimos en un ratito. Ya está la sopita marchando. Qué rico, qué rico. Qué rico la sopa. Me des una vuelta y la cifra. No, voy, 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 voy. Mirá. Bueno, que seguimos cocinando con di Pascual. Claro, tenemos acá a Lagarto ya los vegetales y también el pollo que incorporé también el caldo de cocción del pollo en esta sopita. Fíjate que tiene toda la grasa de la pata muslo, la sopa esta que hemos cocinado y que la verdad que le da un sabor espectacular. Y que el doctor Zabak la recomienda también. ¿El pollo está desmenuzado? Claro, cuando lo terminamos de cocinar en la otra olla, que justamente por eso lo cocinamos aparte, le saqué el hueso y después con dos tenedores lo desmenucé. Si lo hubiésemos hecho todo junto, los vegetales estarían súper cocinados y se hubiesen pasado y estaría hecho un puré esto en lugar de una sopa de vegetales en cubito. Por eso lo cocinamos por otro lado al pollo y después lo incorporamos toda la olla. Esto hoy voy a seguir la receta tuya en la web y lo voy a hacer en casa. Porque eso se puede congelar, ¿no? Yo puedo guardar. Sí, sí, porque no tiene crema, no tiene nada. La podés congelar y después la sacás y la podés utilizar cuando quieras. Lo ideal sería que las pastas siempre las agregues a último momento. Puedes cocinar la sopa sin las pastas. Y vamos a abrir ahora los di pascuales. Ahora abrimos esta pasta que en este caso son unos capelletti de jamón y queso. Son riquísimos los di pascuales, jamón y queso. Son extraordinarios. Y a esta minestra que estamos haciendo le va a quedar realmente muy, muy bien. Ahí está, mirá. Vamos a agregarlos a todo y lo vamos a cocinar hasta que estén a punto con el tiempo que indique el paquete. Y una vez que estén listos, Lagarto, podemos servir Danota. Qué buena idea esta, Dan. Y disfrutar. Mirá, tiempo de cocción en 15 minutitos. Acá dice el paquete, ¿ves? Si no tienen, si tienen dudas, respeten el tiempo siempre el paquete y le van a salir perfectos. ¿Esto lo inventaste, Goche? Porque esto es muy lindo. En vez de salsa y todas esas cosas, esto es maravilloso. Es que con estas pastas es muy fácil, Lagarto, inventar. Realmente es un producto de primera, ¿ves? Entonces tenemos una pasta, una sopa hecha con unas pastas de primera y realmente es exquisito. Muy buena idea tuviste. Es una linda idea, Lagarto. Gracias, me alegro que te guste. Muy buena idea. Terminamos nuestra receta de di pascuales. Acá está terminadita. Recordá, la receta de hoy es de di pascuales con pastas di pascuales y podés encontrar toda la línea en almacenes, distribuidoras y super. Exactamente. Bueno, acá está la receta, Lagarto, de esta sopa que hicimos entonces hasta Minetra. Qué rico, Dan. Con capelletis el día de hoy. Una forma distinta de utilizar las pastas que siempre las terminamos haciendo con salsa. Bueno, esta es una forma diferente de aprovechar estas pastas de primera, ¿eh? Una buena y exquisita sopa, Lagarto. Re contrabueno, Dante. Bueno, y lo hicimos todo con este, di pascuales, con pastas di pascuales. Exactamente, ¿eh? Bueno, gracias, Dante. Un placer acompañarlo. Una linda idea, una linda idea para tener experiencia. Viene bien para los fríos. Pero, ¿qué te parece? Una maravilla para los fríos. Ideal. Gracias, Dante. Muy amable.